¿Qué tal amigos? Les saluda Johnny Peña, director de la Orquesta Zapero con las resistencias al ser el callado. Bueno, aquí estamos unidos, un concierto desde casa para que ustedes puedan disfrutar de este show desde la comodidad de Sobar. Tengamos paciencia, hay que quedarse en casa para que esto termine rápido. Vamos, si se puede, si vamos a contagiarnos, que sea de fe, esperanza y amor. Y ahora empezamos. ¡Que empiece el show! Me pedirás perdón y verás como yo. Aunque te siga amando, te gritaré que no. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Deja la revancha de mi amor, así como tú me vas a sentir, vas a sufrir. Y aunque te vea llorando, y aunque te vea llorando, te gritaré que no. ¡Sapero con la casa! Sigue, burlarte de mí, mañana será mi revancha, sabrás lo que sufrí. Tanto la quería, tanto la quería, tanto la adoraba, mañana seguro será mi revancha. Sigue, burlarte de mí, mañana será mi revancha, sabrás lo que sufrí. Oye Elsa, me tienes loco. ¡Cosaperojo! Esos tus ojitos, ay, me han embelezado, tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Esa, esa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Esa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Y yo me quedo en casa, con chaperonco. ¡Vaya! Chaperonco, chaperonco, chaperonco. Esa, esa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Esa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Chaperonco, chaperonco, chaperonco. Chaperonco, chaperonco, chaperonco. 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 en casa, grabate las manos con agua y jabón, pero quédate en tu casa, te lo repito, ya me caso por favor, pero yo me quedo en casa. ¡Del callao para el mundo! ¡Saperojo! Vamos a contagiarnos de algo que sea de fe, esperanza y amor. ¡Dile, Yoni Peña! ¡Dile, Yoni Peña!